Bueno, buenas tardes, estamos con Andrés Sollero, el autor del libro Laicismo, sociedad neutralizada, que hemos publicado recientemente en Digital Reasons. Bueno, es un tema en el que tú has trabajado durante muchos años, es un tema que te preocupa. ¿Cómo ves un poco la evolución reciente del laicismo en España? ¿Vamos asumiendo ese tema o todavía tenemos que pelearnos con cuantos básicos? Yo creo que es un problema relativamente novedoso, lo cual hace que a veces haya poca conciencia de su alcance, porque la verdad es que el término laico en España se había utilizado solo en el ámbito eclesiástico. O sea que, sin embargo, hoy día se encuentran unos periódicos que le hablan de un, por ejemplo, uno que ocupa un alto cargo en una comunidad autónoma y te lo presentan diciendo que es ingeniero, que es laico y que es homosexual. Bueno, muy bien, tremendo, ¿no? Pero hasta ahora nunca se había identificado a nadie como laico en el ámbito público. Entonces, yo creo que esto está planteando una serie de cuestiones a las que en general el ciudadano no estaba acostumbrado, por una parte, y por otra, debido a la confesionalidad del Estado en la dictadura, pues hay una cierta resaca sobre la presencia de los religiosos en el ámbito público por parte de los creyentes que les inclina muchas veces a suscribir consciente o inconscientemente posturas laicistas, entendiendo que no deben vislumbrarse en su presencia en el ámbito público sus convicciones religiosas. Por ejemplo, en estos días, pues, ha tomado posesión un magistrado del Tribunal Constitucional y se ha planteado el problema de si debía o no haber un crucifijo en la ceremonia. Cuando yo tomé posesión, bueno, yo juré, diríamos, ante el de Juan Carlos, pues sí que había un crucifijo, no se había discutido. Unos juraban, como fue mi caso, otros prometían. Bueno, ahora se ha hecho optativo, ¿no? En este caso, como era un persona el que tomaba posesión, pues no hubo tanto problema porque optó porque sí, porque era crucifijo, puesto que iba a jurar, ¿no? En la Universidad Complutense hubo un rector, no es que hay ahora, pues que quitó la Biblia de la ceremonia del curamiento, que también había algo, cual era una especie de juramento sin, como si fuera la Coca-Cola, ¿no? Pero, en fin, es la situación. En España es muy común utilizar el término, esto es un Estado laico, frente al Estado no confesional. ¿Esto se hace a propósito que realmente no se entiende lo que dice la Constitución española o...? Bueno, yo soy el que opino que, según nuestra Constitución, España es un Estado laico. Lo que pasa es que, a la vez, como hace la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, distingo entre laicismo y laicidad. O sea, el Tribunal Constitucional español tiene una sentencia en la que habla de laicidad positiva. Esto es interesante porque si habla de laicidad positiva, será porque hay otra negativa, ¿no? Es que, bueno, la negativa es el laicismo en el sentido de que pretende que cualquier elemento que tenga algún tipo de relación con los religiosos debe eliminarse del ámbito público. Mientras que, sin embargo, la laicidad positiva, tal como lo entiende el Tribunal Constitucional español, es el ejercicio del derecho fundamental para la libertad religiosa, no solo desde la perspectiva individual, sino también comunitaria. Y, por otra parte, esto es interesante, los poderes públicos deben ser neutrales en el sentido de que no deben dedicarse a apoyar decididamente una determinada confesión religiosa, como ocurriría si fuera esto un sistema confesional. Pero, sin embargo, en modo alguno, como pretenderon los laicistas, deban, diríamos, de apartarse de todo lo religioso como si se fueran a contaminar, ¿no? Dice la Constitución que los poderes públicos tendrán en cuenta las convicciones religiosas de la sociedad española, se supone que tienen que las tienen en cuenta no para perseguirlas, ¿no? Para ignorarlas y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con ellas. O sea que, cooperación, no separación, en el sentido de incontaminación. Y, por otra parte, las consiguientes, por tanto, dependerá de lo que los propios ciudadanos estimen, que son sus convicciones, que los poderes públicos apoyen a una u otra, como ocurre por otra parte, en la cultura, en el deporte, en cualquier otra cuestión, ¿no? O sea, sería un poco raro que los poderes públicos españoles dedicaran todo el presupuesto de deporte al vámino, ¿no? Porque resulta que al ministro le gusta, ¿no? Bueno, pues sí, algo con el estilo, ¿no? O sea que no es lo mismo poner crucifijos que quitarlos. Eso también es cierto, aunque la verdad es que en España, a diferencia de lo que ha ocurrido en Italia, que incluso llegaron a provocar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que inicialmente, en el caso de la UCI, había dicho que por un recurso que presentó una ciudadana de origen finlandés, por cierto, que tiene la cruz en su bandera, ¿verdad? Bueno, el periodo en Italia y había pretendido que desaparecieran los crucifijos de las escuelas públicas, inicialmente el Tribunal Europeo le dio la razón en una sala, pero luego Italia le acudió al plenario, a la gran sala, y está establecido por una notable mayoría que la de la cultura italiana, y teniendo en cuenta que el crucifijo no es un símbolo agresivo, digamos, pues, o adoctrinador, si no es más que un elemento de tradición cultural, pues que podía perfectamente estar. En España se ha discutido hasta poco, en todo caso porque no sé si queda algún crucifijo en las escuelas. Por tanto, es difícil. Han ido desapareciendo, pero es muy sintomático. Han ido desapareciendo sin que nadie diga nada. O sea, en ese sentido, digamos, hay como esa especie de complejo de culpabilidad, el asunto del nacionalcatolicismo, que yo creo que está dando paso a un nacionallaicismo. Entonces, aquí resulta que hay que pedir permiso para hacer algún gesto que tenga que ver con la religión. Pero eso no solo en España. En el mundial, que en estos días se está celebrando cuando hablamos, pues también la FIFA pretende que los futbolistas, probablemente no le hacen gestos de tipo religioso. Los futbolistas, porque saben lo complicado que es meter un gol, se pasan días antiguándose de tres en tres, o si son musulmanes, pues haciendo gestos hacia el cielo, etc., porque al fin y al cabo se la están jugando, ¿no? Claro. En otro libro que hemos publicado sobre libertad de conciencia, una discípula tuya, Albert, se queja un poco de que a veces el respeto a las minorías religiosas está por encima de las mayorías religiosas. ¿Tú cómo ves esta situación en Europa? Ella citaba algunos casos, si no recuerdo mal, de una enfermera británica, de una asistente de vuelo británica que le obligaron a aplicarse un crucifijo frente a otros casos en donde una minoría religiosa ha sido respetada de su libertad. Bueno, yo vuelvo a demitirme a la Constitución, o sea, quizás porque... Por razones obvias. Quizás por la obligación, y lo ha sido siempre, además. Pues, y ahí, insisto, los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que quizás en algún momento puede haber la tentación por un poder público en una fase determinada de pensar que hay demasiado católico en España, ¿no? Y que conviene que esto sea un poco más plural y entonces se dediquen a hacer una especie de intervenciones que llamarían los americanos acción afirmativa, ¿no? En beneficio de confesiones minoritarias. Eso no es lo que dice la Constitución. O sea, los poderes públicos, al igual que los poderes públicos, no se toleraría que intenten que determinados partidos políticos o sindicatos minoritarios crezcan, porque así esto estaría un poquito más repartidos, porque no tienen que meterse en eso, tampoco tienen que meterse en cuáles son las convicciones religiosas de los ciudadanos, ¿no? Y sin tener tampoco ninguna preocupación en que haya confesiones que tengan más apoyo que otras, como ocurre también en esos otros ámbitos. Sería absurdo, ¿no?, que a la Comunidad Autónoma de Madrid se le preocupara mucho que el rayo vallecano pues tenga menos apoyo popular que el Real Madrid o el Atlético, ¿viste? Tendrá el que quiera dar cada uno. ¿Tú crees del sur qué opinas del tema este de la Mezquita Catedral de Córdoba? Esta polémica reciente. Realmente que como empecemos a ahondar, y nunca mejor dicho, astrologicamente, pues al final acabaremos con los lares y los penates, ¿no? Normalmente la Mezquita, a su vez, no se construyó en cualquier sitio, se construyó donde antes, con gran frecuencia, había un templo de otro origen religioso, en el año 700, pues fácilmente cristiano, claro. Con lo cual estamos en las mismas, ¿no? Pero llama la atención, por ejemplo, que partidos de izquierda estén en un cierto soporte a la cultura islámica, ¿no? Parece un poco contrasentible. Bueno, yo creo que el problema de los partidos de izquierda es que la verdad es que hoy día ser de izquierda es un asunto complicado, o sea, porque antes más o menos se tenía una idea de qué consistía ser de izquierda, ¿no? Entonces, ahora parece que ser de izquierda es, bueno, pareces de derechas, entonces hay que buscar unos elementos de diferenciación, pues a veces un poco artificiales, me parece a mí, ¿no? O sea, que tiene que ver, se ve además en la prejudicidad popular, pues como te encuentras a un, yo soy sevillano, a un costalero, pues con una camiseta de un sindicato de izquierda, ¿no? O sea, no tiene alguna cosa con mandra, ¿no? Claro, claro. Ya para terminar, bueno, con el cierto descalabro que ha habido en las elecciones europeas, parece que se vuelve a poner en la palestra, digamos, la reforma de la Constitución. ¿Cómo crees tú que podría acabar el tema este, precisamente, de la libertad religiosa y de la relación entre la Iglesia Católica y el Estado si eso va adelante, o sea, ¿con qué sentimiento en ese sentido ves entre los... Bueno, yo creo que, primero, que la Constitución es perfectamente deformable, ¿no? La propia Constitución prevé su posible deforma. De hecho, se han deformado dos veces, o sea, además, sin que el ciudadano se entere, prácticamente, ¿no? Quizás exageradamente. Por tanto, se puede deformar. Ahora, lógicamente, se tendrá que deformar, volvemos a la democracia, ¿no? En la medida en que haya una petición significativa, ¿no? Ahora, esa idea que uno pueda tener de que una minoría pretende que su modo de entender, por ejemplo, la presencia del regalo público es lo que hay que imponer como creando una religión civil, ya hubo un amargo de eso en el ámbito educativo, ¿no? Esa idea de que hay una ética pública distinta de la ética privada, también usted hay una ética que es la misma, en lo público y en lo privado, estamos en la sociedad plural, por tanto, habrá concepciones éticas dispares, sin duda ninguna, pero lo que no tiene ningún sentido es que alguien pretenda que la suya es la pública y la de los demás es la privada, ¿no? Yo recuerdo un chiste de Chumichumet, ya fallecido, en que salían sus dos personajes muy típicos, el de la boina y el de la chistera, y el de la chistera le decía al de la boina, no olvides que hay que dar al César lo que es el César, y el de la boina decía, sí, don César. Entonces, claro, estos señores que se ponen la chistera y a partir de ese momento lo que ellos digan, aunque sea, tampoco sea una muchelumbre, pues me parece que no tiene sentido. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.